De cada 10 retenes que pongo, 12 me quedan tirando pleones, no se crean pura cura, bueno si es cierto un poquillo, pero como pueden ver yo estaba bien paniqueado porque pensé que estaba tirando por la cejita de adentro, pero no estaba tirando por acá por el lado de afuera pleones, entre el motor y obviamente aquí el lado de afuera, gracias a Dios, y pues lo tuve que tumbar pues porque le voy a hacer un experimento aquí que nunca había hecho. Pues aquí tengo dos retenes ya nuevos y quiero que vean algo, este que tengo aquí se mira un poco cafecito más claro que este, este de la marca Precision y este es National, yo siempre uso el National la neta, el Precision nunca lo he utilizado, ahí está el alternador para que vean, está fácil quitarlo porque es estándar, no hay tanto peor pluna, pero aquí están los retenes y watching las pequeñas cejitas de adentro, miren que este tiene muchas muchas relletas, el Precision y el National tiene menos, está más separada la relleta de ese beira, este no me cuadra pleones porque se me hace un poco aguado, y aquí en la cejita adentro se me hace un poco aguado, y el National se me hace un poquito más duro, más rígido, me gusta más y yo creo que le voy a poner el mismo que es el que le había puesto ya al National y no estaba tirando por la parte de adentro, quedó tirando afuera, eso es lo que no me gustó, porque si esto no debe de tirar, no debe de llevar silicón en la parte de afuera ni nada, pero como uno de ustedes dicen, pues ahorita ya están saliendo media, pues no muy buenas las marcas de selladores, de empaque no están saliendo muy buenas, ya salen muy corrientes, pero le voy a poner este, y así como los tacos ustedes le echan sal al gusto, por aquí yo también, miren, silicón al gusto, papá, esto es por si las moscas, ya me entró la duda pleones, y por eso le junté el silicón aquí, por si las moscas pleones, ya ven que los empaques están saliendo en corriente, eso ya no me cuadra, pero algo que les quería decir, es que ven esta ranurita aquí, porque hay dos piezas aquí, obviamente esta, es la bancada del cigüeñal, y este es el blog, antes de poner esta bancada, uno tiene que ponerle silicón abajo, desde aquí de la salida, hasta acá adentro, lo que abarca el retén, uno le tiene que encontrar silicón, y luego pones la bancada ya con un poquito de silicón aquí adentro, la torquea si queda al 100, porque en un futuro puede que empiece a correr el aceite por esta línea, por esta división, y puede que se te dañe aquí, y empiece a tirar poquito, eso es ya con el tiempo, pero eso es lo que me enseñaron a mí, la experiencia que yo he tenido, y otros camaradas, hay que untarle silicón antes de poner la bancada aquí poquito, para evitar alguna anomalía, y es por eso que yo le unté silicón aquí, y aquí pues, para que denoten tú más, pero no es necesario, y guállense, en la parte de arriba, si miren el empaque azul de la tapa puntería, pues cuando le puse la cabeza, nomás le di unas tres vueltas a la troca pleona, y el empaque de la tapa puntería, pues empezó a tirar, no se lleva bien, y pues, es nuevo, instalado correctamente, y empezó a tirar, y no me quedó de otra, nomás que ponerle silicón también, como ustedes dicen, no ocupa, pero ese empaque, pues, muy corriente, así que tuve que ponerle silicón, y modo, ya que más le vamos a hacer, y por si se preguntan, cómo se instala, pues yo la verdad, no lo instalo con nada, como otra gente que le mete un pedazo de cartón aquí, o un pedazo de bote de plástico, según para no dañarlo, pero, yo pienso que con esas cosas, se puede raspar, y más con el bote de plástico, una orilla, lo puede cortar, y hay unos que le meten una linea, también para calibrar bujías, pero, esas no me gustan a mí, porque pues, también se puede cortar, pero bueno, yo nomás le unto poquita grasa, y, de ladito, así poquito, lo acuesto, y lo voy, girando así, nomás poquito, y metiéndolo, ya que una vez que está sentado, con los puros dedos, yo lo aprieto, hasta donde lo pueda llegar, y después, entonces, así, con una extensión de esta grande, lo pongo así, y lo empiezo a pegar con el marro de goma, así, alrededor, así, pa, 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 así, así, hasta que tope, pues, en el metal, ya me doy cuenta que ya quedó, pero yo no utilizo nada, aquí, adentro, pues, para no dañarlo, hay algunos que los venden, y vienen con un plástico, para meterlos, pero, estos no traen, este tipo de carro, no trae, pero yo nomás un poquito grasa, y listo, y pues, el silicón que vamos a utilizar, para la parte de afuera, el reten, es este, plegona, dice, gasket maker, oil resistant, eso significa, que el aceite que trae el motor, a este silicón, le hace los mandados, plegona, no va a dejar pasar aceite, este silicón, así que, estamos a utilizar, hoy, una cosita más, otra cosita que escuché, por ahí, de los expertos, es que, cuando usted pone este reten, el reten, pues, usted lo mueve, uno, mueve esta cejita, obviamente, está maltratando aquí, y cuando usted lo pone, tiene que esperar, una, dos horas, una hora, por ahí, escuché, otros dicen, dos horas, con el reten ahí puesto, sin girar el cigüeñal, uno tiene que esperar, una hora, dos horas, para que, se adhiera, perfectamente, a la posición, del cigüeñal, a la, a la circunferencia del cigüeñal, vaya, y pues, dejarlo así, unas horas, una, una hora, dos horas, para que se diera bien, y después de eso, usted ya puede girar el cigüeñal, es lo que dicen los expertos, yo nunca lo he hecho, pero, en esta ocasión, sí lo voy a hacer, para ver, qué rollo, plegones, y pues, la seguridad, primero, en plegones, aparte, los dientes, de la torre esta, trae un pasador, por si las moscas, por si se llega a pelar, plegones, porque yo he conocido gente, que le ha caído el carro encima, y está duro, plegones, ahí tiene otras dos, pero esas están así, nomás, por si las moscas, pero no se ocupa, porque ya que este pasador, le hace un parón a las torres, también, plegones, pero, pues, estoy aquí abajo del carrer, literalmente, estoy aquí sentado, y, pues, no queremos un accidente, así que, la seguridad, primero, otra de las cosas, que es obvio, es que vamos a poner silicón, y hay que darle tiempo, unas dos horas de perdida, para que se seque en su totalidad, plegones, nada que se seca por fuera, pero por dentro, todavía está bien húmedo, no, hay que dejarlo que seque machín, para cuando lo prendamos, escurre el aceite, y se ponga bien caliente el motor, pues, el silicón ya está bien seco, y haga su buen trabajo, que es retener el aceite, así que, truchas ahí. Una última cosa, plegones, esto que les voy a decir, ténganlo en cuenta, para la hora de un diagnóstico, o cuando pongan un retenaje, como me pasó a mí, el aceite, se me hacía raro, que cuando, pues, tira aceite aquí, ya ven que cae aquí, y luego se chorrea al aro dentado, y así, y empieza a ser un cochinero, empieza a chipear todo, lo cual, este no era el caso, porque no estaba tirando el reten por la parte de adentro, este reten estaba cliqueando por la parte de afuera, aquí, y el aceite salía calmadito, chorreaba aquí, y se venía por aquí, por los dos lados, serenito, el aceite no mata chorreando, no se salpicó nada, pero cuando tira por la parte de adentro, eso sí, cae aquí, el aro dentado, y empieza a hacer un salpicadero, eso ténganlo en cuenta, para cuando ustedes vean un liqueo aquí, entre el motor y la transmisión, así que apúntenle. Bien, algo que casi se me pasaba, es hablarles sobre el resorte que trae aquí por dentro, ese temple bones, ese ya lo tengo aquí, lo trocé cuando lo saqué, pero, vean aquí, esta es la unión, como pueden ver, este lado, está un poco puntiagudo, porque entra al interior de este otro lado, entonces lo que se hace, cuando usted pone un reten nuevo y sigue liqueando, si lo instaló correctamente, y sigue liqueando, lo que hacen muchos, es cortarlo, le cortan unas dos rueditas de estas de alambre, unas dos rueditas lo corta, y pues ya se aseguran de enroscarlo otra vez, así, miren, un tironcito, no se sale, todo bien, no se sale, ahí quedó, solo le corta unas dos, yo miro que muchos solo le cortan dos líneas de estas, yo también le corto dos máximo tres, porque si usted le corta unas cinco más, créame que va a dañar el cigüeñal, puede con el tiempo se le haga una zanja ahí, y eso no es bueno, hay que cortarle poquito, nomás para que selle, en caso de que ya no quiera hacer su función al reten, a un nuevo, pues le corta poquito, y también esto se hace cuando el cigüeñal ya tiene una zanja, usted lo que puede hacer, si no quiere comprar otro cigüeñal, solo le corta un poquito el reten, para que selle un poquito más, y pues así evitar la fuga, eso es lo que, lo último que les quería decir sobre el reten, así que estamos pendientones, yo les digo que rollo, pongan trucha, pongan las pilas, y no cobren tan caro, sas.